¿Qué opinión tiene usted de Bianco como joven o como vecino? Es un muchacho tranquilo, lo único que es el opositor, es lo hasta donde yo le conozco. Yo lo que pienso de este joven es que realmente está jalando una prisión muy injustamente, porque ese niño no es ni problemático ni nada, y yo pienso que lo que vaya, realmente es una trampa lo que le han hecho a ese niño. Bueno, yo pienso de que Bianco es un muchacho bueno, que sea opositor no tiene que ver nada. No, es un muchacho tranquilo, es un buen vecino. Es lo único que sabe todo el mundo que es el opositor, pero ya es, no es problemático, no tiene, o sea, que se hagan con todo el mundo. Él es opositor y ya es, pero él nunca ha tenido problema con nadie por aquí por el barrio. Yo como te pido decir ahora, le voy a observar lo que, vaya, él tiene cualidades para eso. Es así, es que estuvo muy imperfecto, pero tenía un buen muchacho. Que él es un muchacho noble, un muchacho que no es problemático, es normal, sale a la calle normal como tiene que salir cualquier joven, pero no es problemático ni nada de eso. Esos muchachos yo creo que lo que están haciendo, si cayó en ese problema, sería que lo habrán buscado, porque ese muchacho no es así. Para ser sincero, mi palabra, yo creo sobre la prisión de Bianco Vázquez Martín, que hace una prisión, hace una condena injusta. Porque una persona que está cuidando por sus derechos como seres humanos, no es posible que por una razón, por defender sus ideales, vaya a caer así, con una así, traer una reja por gusto, por la conveniencia del gobierno. ¿Me entiendes? Mucha gente aquí en este país no sabe lo que sucede, viviendo el engaño, viviendo la mentira, sufren, pasan hambre y quieren seguir viviendo con esa realidad. Pero no es así. Yo necesito que esto se entere a la luz pública, a todos los fines, porque verdaderamente ese muchacho es una joya, ese muchacho no tiene que estar ahí adentro, ese muchacho tiene que estar en la calle dándose a conocer, dándole lo mejor de él, dándole lo mejor de su propia patria, que la patria era la que él vive, no la que vivimos aquí en este mundo cruel, porque esto es una prisión.